En el día de ayer el Real Madrid perdió frente al FC Barcelona por ese 0-1 pero con un arbitraje bastante perjudicial en contra del Real Madrid ya que se le perdonó la tarjeta roja a Gaby que incluso insultó a Vinicius y bueno hizo dos faltas de tarjeta naranja y en ninguna recibió ninguna amonestación, una entrada sobremilita donde no tenía ningún tipo de posibilidad de luchar el balón donde le dejó el codo y era una amarilla bastante clara en mi opinión incluso podría llegar a haber sido algo más y la otra entrada a Camavinga donde nuevamente no tenía ningún tipo de intención de ir a por el balón y otra entrada que bastante dura de Gaby que en el día de ayer no sé cómo pudo acabar el partido después pedían la roja para Vinicius por eso sobre Frenkie de Jong donde para mí no tiene ningún tipo de sentido pedir hay tarjeta roja así que estoy de acuerdo con la tarjeta amarilla incluso creo que de Gaby de Jong también debería de haberla recibido pero yo creo que un arbitraje que perjudicó bastante al Real Madrid